Bueno, vine corriendo porque estaba terminando de averiguar algunas cosas. Le dije Willy Cohn a Willy Laborda. Bueno, son primos hermanos, economistas. Gracias a mi productor ejecutivo que me corrige como cuando corresponde. Ya está Carolina Píparo acá, va a estar Luis Otero y enseguida vamos a estar hablando con Sergio Massa. Para mí una figura fundamental en el frente de todos. Hay un análisis de un politólogo, Luis Costa, que presentó en IDEA, que explica realmente por qué las PASO salieron como salieron. Y creo que tiene que ver, entre otras cosas, por qué en 2015 Massa estaba desunido o enfrentado con parte del peronismo y ahora no. Pero el título de la editorial es claro. Alerta, Alberto Fernández, ¿cómo sería el plan económico K? Y dentro de esa pregunta, ¿quién manda? Nos vamos a preguntar si Alberto o Cristina. ¿Sabés a cuánto cerró el dólar blue hoy? ¿Sabés? A 67 pesos. 67 puntos no sé cuánto. 7 pesos más que el dólar oficial. ¿Sabés cuál es el precio del dólar contado con liqui? Yo ahora te voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya está superando los 71 pesos. ¿Sabés qué significa esto? Que a medida que se acercan las elecciones del domingo 28 de octubre, dos semanas faltan, la presión sobre el dólar está siendo cada vez más fuerte. Repito, la presión sobre el dólar está siendo cada vez más fuerte. Y que quizá entre el lunes 29 de octubre y el martes 10 de diciembre, es decir, entre que se conozca el día en que se conozca el nombre del ganador y la asunción, esa presión se pueda volver para la frágil y vulnerable economía argentina insoportable. Uno de los referentes del equipo económico de Alberto Fernández, Matías Culfas, dijo ayer que el dólar a 60 pesos estaba bien. Y agregó que el problema no es el precio, sino que se lo está manteniendo con force, artificialmente, a 60 pesos. ¿Sabés qué refleja el contado con liqui? Te lo explico sencillo para que lo entiendas. Es el dólar que usan para financiarse y comercial las empresas. Todas las empresas, las grandes, las medianas, las pymes que necesitan comprar productos importados. El precio del dólar real sería el contado con liqui, según los parámetros de la economía real, valga la redundancia. O para decirlo de otra manera, el verdadero precio del dólar sin el forcep del Banco Central, el único oferente, estaría cerca de un 20% por encima del oficial. Y esta duda que te planteo, la del tipo de cambio, la incertidumbre de cómo sería la política monetaria en el eventual gobierno de Alberto Fernández, es una de las mayores preocupaciones de los hombres de negocio. De nuevo, grandes, medianos y chicos. Los hombres de negocios de idea, por ejemplo, están seguros de dos cosas. Que los controles de cambio llegaron para quedarse y que probablemente se profundicen hacia un cepo total. De nuevo, y que probablemente se profundicen hacia un cepo total. Hoy el límite es que los particulares pueden comprar hasta 10.000 dólares por mes. El control de cambio vino para quedarse y probablemente se profundice. Esta es la preocupación de quienes siguen la macroeconomía. Pero la primera y principal preocupación incógnita, incertidumbre, yo diría, es la certeza de los economistas de derecha o izquierda, ortodoxos o heterodoxos, la principal preocupación es que el futuro presidente, sea cual fuera, no va a tener ninguna luna de miel. Repito, no va a tener ninguna luna de miel. Ni 100 días, ni 6 meses, ni una semana, ni un mes. Y concatenada con la primera preocupación, hay otra. En el caso de que gane el Frente de Todos, todo el mundo se está preguntando, la realidad lo dirá, en el caso de que gane, la pregunta es, ¿quién va a mandar? Si Alberto o Cristina. Porque si va a mandar a Alberto y va a contar, por ejemplo, con la ayuda de Sergio Massa, que ya estuvo en el exterior, para tranquilizar los fondos de inversión, y va a contar con la ayuda de los gobernadores, los más racionales, y va a poder usar el acuerdo de precios, salarios y tarifas como un marco de tolerancia para contener las presiones sectoriales, será una cosa, será un escenario. Pero si empieza a predominar la impaciencia de Juan Grabois, no lo pongo como el más malo de todos, lo pongo como símbolo, la impaciencia de Juan Grabois, quien le dio un ultimátum público de 100 días a Alberto Fernández, y empiezan a prevalecer la presión de los sindicatos y las organizaciones sociales más combativas, que están agazapadas, y se empiezan a presionar con Cristina y los chicos grandes de la cámpora, va a ser otra cosa muy distinta. Va a ser otra cosa muy distinta. Distinta y, a mi entender, peor. ¿Y por qué? Porque los problemas de la economía argentina hoy, ahora, son todos explosivos y son únicos. Basta con comparar los índices de inflación de septiembre de los principales países de Latinoamérica, excepto Venezuela. Ninguno, excepto Venezuela, cuando se los proyecta, supera los dos dígitos anuales. En Chile, la inflación del último mes fue... Cero. En Perú, con los enormes problemas políticos e institucionales que tienen, la inflación fue de... Cero. En Paraguay y Uruguay andan por ahí. En Argentina, casi llegó al 6% el último mes. Pero aún, cuando Alberto Fernández se lo considera un moderado en política económica, más allá de lo que dijo y de lo que todavía puedo decir, persisten grandes incógnitas. Por ejemplo, ¿cómo se va a financiar el nuevo gobierno? Yo te voy a hablar clarito, ¿eh? No de grandes estadísticas y detalles técnicos y económicos. ¿Cómo se va a financiar el nuevo gobierno? Bueno, porque igual que Macri, desde 2015 hasta ahora, en el caso de que gane, Alberto va a arrancar... A ver, es como si en tu casa vos arrancás y compará tu casa con el Estado, con el gobierno. Alberto va a arrancar el primero de enero del año que viene con entre 20.000 y 30.000 millones de dólares abajo. Que tiene que financiar. ¿Qué es la diferencia entre lo que entra y lo que sale en esta bendita casa llamada Argentina? En el sistema capitalista, los estados tienen dos formas de financiarse. No hay otras. Una, con deuda de inversores privados o de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Dos, con emisión monetaria. Para que los inversores privados apuesten, tienen que hacer buenos negocios. Mira el mapa de América Latina y dice, a ver, ¿cuál es la inflación para empezar a hacer negocios? Ahí la tenés. Para hacer buenos negocios tenés que tener seguridad jurídica y continuidad en las políticas de Estado. O de lo contrario también pueden ser inversores, timberos, financieros. Dice, ¿hay timba en la Argentina? La timba que tanto criticaron Alberto y Cristina. La emisión monetaria es fácil de ejecutar. Le das a la maquinita de hacer guita y a otra cosa. En ese contexto, podés tener un problemita extra con la economía como está. Si le das a la maquinita, vas a generar más inflación. Más de la que hay. Y podrías llegar a generar hiperinflación, con recesión. Que es el peor de los fenómenos económicos de crisis. Y hablando de inflación, esta es la siguiente incógnita. ¿Cómo va a ser para controlar primero y después bajar la inflación el gobierno que venga? Si es Alberto. El acuerdo de precios, salarios y tarifas puede ser una condición, pero no la única. Ahora mismo, ahora en este momento, hay empresarios inescrupulosos que están remarcando mercadería por las dudas. Yo le pregunté a un referente, el Frente de Todos, ¿cómo van a ser para controlar los precios? Y me respondió, en la mitad de camino entre Guillermo Moreno y el descontrol que existe hoy. Decirlo es fácil. Ejecutarlo es un poquitito más difícil. Y otra duda inquietante es, ¿qué van a hacer con las tarifas? ¿Las van a especificar como se anunció en el documento del Partido Justicialista? Ahora le voy a dar algunos detalles de ese documento. Porque si las van a especificar e incluso congelar, van a volver a desfinanciar al Estado con los benditos subsidios y a las empresas que producen y distribuyen energía. Y eso es una mala noticia para todos, ¿eh? Malísima. En la tradicional encuesta del coloquio de idea entre los empresarios, reina el pesimismo por la marcha y el futuro de la economía. Yo enseguida les voy a mostrar una encuesta, pero antes quiero saludar, porque no quiero hacerla esperar, a Carolina Piparo. Carolina, gracias por venir. Hace tiempo que no te veía. Sí. En general no vengo mucho a la tele. Bueno, pero gracias por estar acá. A ustedes. Yo no leí el texto, pero quizá la producción de ustedes me pueda ayudar. Verónica Magario acaba de publicar un comunicado responsabilizando por las inundaciones de la Matanza y esa zona a la gobernadora María Eugenia Vidal. Me corrigen si es así, porque lo leí por encima y estaba escribiendo en la editorial. Me cambié y no tuve tiempo de confirmarlo. ¿Es así? Bueno. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Qué tenés para decir, Carolina, de esto? Sí, entiendo que también pidió que se le devuelva la asistencia que había brindado. Yo lo que tengo para decir es que ahora pareciera que es culpa de una gobernadora cuando a 40 años nos hicieron obras hidráulicas. La gobernadora no ignora sus funciones. Sí debe priorizar por los recursos, por la economía que vos estás describiendo. Y se priorizó, obviamente, donde se murió gente, que es La Plata. O sea, que no tuvo que ver con un espacio político. También Luján, Tejedor, bueno, muchas zonas. Toda la cuenca del río Salado que está en obra. Las obras no se hacen de un día para el otro. Entiendo la prioridad de La Plata porque, bueno, ni siquiera sabemos la cantidad de gente que se murió. y sabemos que falta, pero hoy sabemos... ¿Todavía no se sabe la cantidad de gente que se murió? No. Estaban alrededor de 200 personas, ¿te acordás? No, no, 200 personas. A ver, creo que se documentaron la muerte de 89 personas. Se documentaron la muerte de 89 personas, pero, por ejemplo, tenés personas que murieron al mes de neumonía por estar dos horas, claro. A la intemperie. O sea, esas personas también. Hasta la morgue se había inundado. Están muy enojadas. Notificadas por el juez que tomó la causa en su momento. Sí, sí. Pero en ese momento hablábamos de algo que hoy no sería posible hablar, que es esconder y ver si no llegábamos a los 100 para que no sea una catástrofe. Esta es la realidad. Hoy tenemos un gobierno que da la cara. La intendenta Magario está guardando 9 mil millones, está pidiendo que se recupere asistencia, los gastos que tuvo en asistencia, asistir no es un gasto. Y la verdad es que tiene que ser una prioridad del municipio. La obra hidráulica, obviamente, es responsabilidad de la gobernadora, pero también los municipios tienen responsabilidad sobre la planificación urbana, sobre zonas anegadas que, bueno, que de alguna manera tenemos que empezar. Empezar, no, ella desde el municipio, la gente la eligió a ella, ella tiene que empezar a planificar dónde se puede habitar y dónde no. Lo que no significa echar gente, sino reubicar y decir, acá no se puede. Nosotros visitamos barrios donde dice la gente, bueno, yo aquí quiero que urbanicen, quiero que hagan la calle, pero ese terreno tal vez es de alguien. Nosotros no tenemos derecho como Estado a urbanizar una propiedad usurpada. Sí tenemos que pensar entre todos dónde va a vivir esa gente, de qué manera y que no sea una zona fácilmente inundable como es, bueno, las 4.500 personas que fueran evacuadas de la matanza. Hugo, vos que la tenés en frente, la cartelela rápidamente, los principales conceptos, por favor. Señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La carta que acaba de enviar la intendenta de la matanza, Verónica Magario, a la gobernadora María Eugenia Vidal. Señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, me dirijo a usted en mi carácter de intendenta del partido de la matanza, en el marco de la grave situación que viene atravesando el distrito desde el sábado 12 del Corriente, como consecuencia del desborde de los cursos de agua y la inundación de grandes sectores del territorio que produjo más de 5.000 evacuados y afecta al menos a 40.000 vecinos. Como es de su conocimiento, producto de las intensas lluvias y de la sudestada que afectara durante varios días al Río de la Plata, los cursos de agua que atraviesan el distrito se han visto desbordados, afectando seriamente e indirectamente a la población. Desde el primer momento, el Estado Municipal puso en funcionamiento el Consejo de Emergencia articulando, y allí vamos a ver de nuevo la última parte. Ahora van a subir seguramente la carta. A ver, articulando. Sí, articulando, ya te digo. Sí. Bueno, es el reclamo, ¿no? No importa, no importa. Sí, es el reclamo que le está haciendo por el dinero. Bueno, a ver, ya llegó también nuestro colega y candidato a intendente a Avellaneda, Luis Otero. Luis, buenas noches, ¿cómo va? Hola, buenas noches. Muy bien. Perdón por la demora, pero recién llegó. Ese gozarrón se extraña en la televisión. Ahora voy a seguir conversando con Carolina. Pero, ¿cuál es tu primera mirada sobre lo que está pasando en La Matanza siendo un hombre de la provincia de Buenos Aires? Soy de Avellaneda, del Corurbano. Y lo que pasa en La Matanza es la consecuencia de la falta de obras durante años, de la falta de planificación, de la falta de previsión. Estaba mirando en la carta, ¿nombra al último gobernador? ¿A Daniel Scioli? A ver, no la leí, pero... Lo nombra a Solá, lo nombra a Rucauf, lo nombra a Dualde, no los nombra, ¿no? Porque esas obras faltan hace 40 años. Y si el Departamento de Obras Particulares habilita parcelas, si piden la habilitación de parcelas en Geodesia de la provincia, en Catastro, para que se puedan construir viviendas ahí, la planificación está fallando, porque hay lugares donde no se puede construir, porque no te dan las cotas. Donde se sabe que va a pasar, que si hay un desborde de un cauce de un río, es natural que la gente se inunde. Hoy veía en uno de los noticieros de la televisión abierta, no te va a gustar, en Noti 13, digamos, una señora que decía en vivo, y yo me inundé con Cristina, me inundé con Dualde, me inundé con Menem, con De La Rúa, y ahora me sigo inundando. Dice, hace 40 años que estoy acá. Y es lo que pasa siempre. Maquillamos un poquito, emperifollamos un poquito para ganar la elección que sigue, y a los gritos decía, yo no necesito colchones, me vienen a traer colchones y tengo el agua hasta acá. Yo necesito una solución. Y la solución, según el cálculo que hizo la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Obras Públicas, y la propia gobernadora, vale 400 millones de dólares, en La Matanza. Y eso es lo que hay que hacer. Este, parecía una cosa paradójica, casi un chiste. En el medio de la inundación, los carteles de la campaña. La mejor campaña es hacer lo que tienen que hacer. No hay otra. Ahora voy a volver con vos, Luis Otero. Carolina, vos decías que en La Matanza tenían guardado un plazo fijo por muchos miles de millones de pesos. 9 mil millones. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque yo, siempre que entremos en esa discusión, hay como distintas campanas. ¿Sabés por qué? Ellos dicen que a fin de resguardar los fondos, invertirlos y generar nuevos fondos. La realidad es que un municipio no puede... O el Estado, no un municipio. El Estado no debe tener fondos ociosos. Muchísimo menos en la situación que está La Matanza, que con esos millones sí no se puede hacer la obra hidráulica completa, como dice Luis, pero sí se puede empezar a urbanizar zonas y empezar a trasladar a la gente a zonas urbanizadas y que no estén viviendo en estas condiciones. El dinero ocioso no existe. No entiendo la explicación que le encuentran a guardar plata. Porque también uno va a La Matanza, yo soy de La Plata, pero visitamos toda la provincia. Uno va a La Matanza y mira para el costado. Y los basurales también. Todo tiene que ver con las inundaciones, con la educación, con la falta de recolección de residuos. Y lo único que uno ve en La Matanza, yo lo que veo es como un reinado. O sea, yo no veo otra cosa que no sea carteles de Espinosa y de Magario y veo como el dinero ahí. Pero ¿hace cuánto tiempo? Es como dice Luis, ojalá las obras las hubiéramos encontrado a la mitad y hoy serían 200 millones de dólares. No estaban ni a la mitad. Entonces, ahora la culpa es de los últimos tres años. ¿Realmente es de los últimos tres años? Eso es lo que yo me pregunto. En las pocas apariciones que te he visto, en tu cuenta de Twitter, que digo que es muy escueta y muy prolija, escribís muy poco, solés terminar la frase con no perdamos a la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Por qué? ¿Por qué decís no la perdamos? No la perdamos porque creo que hubo un antes y un después en la provincia. Creo, como puse ayer, que ella no vino a ser ningún amigo, que ella de perder y realmente... No, no quiero que pase, no creo que vaya a pasar. Creo que la gente está recapacitando sobre este punto. Ella se vuelve a la casa de su mamá y esa es la política y la forma de hacer política en la que yo creo. O sea, ella no vino a ser amigo, ella vino a luchar contra las magias. Vos me estás diciendo que se vuelve a la casa de su mamá. Claro, no se va a un hotel, a una mansión o a una cadena de hoteles. O sea, no hizo inversiones, no utilizó su lugar para otra cosa que no sea pelear por cada bonaerense. En ese pelear por cada bonaerense, obviamente ganó muchos enemigos, porque luchó contra los narcos en serio. El otro día escuchaba las declaraciones del candidato gobernador diciendo, bueno, el narco es la persona que no consigue, que perdió el laburo y, bueno, se dedica al narcotráfico y después justificó diciendo que él repitió una frase de un cura. Es un cura en el barrio Carlos Gardel, ¿no? Está bien, pero yo trabajo con una gobernadora que puede hablar con todos los curas, con todos los referentes, pero no necesita repetir una frase. Ella habla en el barrio, nosotros vamos a los barrios. La problemática no es de esta manera, la problemática no es gente que perdió el trabajo. La problemática tiene que ver con chicos que no ingresaron nunca a un trabajo, que no terminaron la secundaria. Entonces estamos empezando muy de atrás, pero ella empezó por ese camino que es a largo plazo. Empezó por el camino de la educación, que esto fue una decisión a nivel nacional. O sea, le habían quitado a los papás el derecho de saber si sus hijos saben o no. Hay mucha gente que los docentes, y esto lo pueden decir los docentes, van a pedir a las casas que lleven a los alumnos porque ya no ven la educación como una salida. Porque no saben si sus hijos aprendieron, si no aprendieron. Los maestros lo van a buscar a la casa, uno por uno. Maestros van a, no digo que a uno por uno, pero van, insisten, llaman, llaman a los padres, van a los gabinetes a decirles, es importante que su hijo venga. Y hoy es más importante que nunca porque la educación está cambiando, porque tenemos robótica. Y esto de decir, bueno, ¿yo qué quiero? Que mi hija sepa más que yo. Y los padres ya no tenían ese sueño, porque no, no veían. Pasan todos, aprueban todos. ¿Qué es eso? Y ahora vienen a decir, no, porque ustedes dijeron por una frase de caer en la educación pública. Sí destruyeron la educación pública. La destruyeron absolutamente. Todos tenemos derecho como papás a saber cómo le va a un hijo en el colegio. Ese derecho lo quitaron. Y Carolina Píparo, ustedes recordarán el caso de Carolina Píparo, ¿no? Le hicieron una entradera en un banco. No vamos a recordar los hechos, pero de alguna manera es una sobreviviente. Es una sobreviviente de la inseguridad. ¿Hay más o menos inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Lo que han bajado en la provincia de Buenos Aires y en todo el país son los índices de homicidio. Inseguridad sigue habiendo. Nosotros lo reconocemos. Hoy mismo yo recibía víctimas de inseguridad. Creo que hay un mensaje claro. Este mensaje claro es nosotros como Poder Ejecutivo, para nosotros el que las hace la paga, nosotros vamos a ir a investigar. Nosotros tenemos 10.000 presos más. Tenemos una superpoblación carcelaria, lamentable, porque ahí también hay que hacer una planificación a largo plazo. Pero entiendo que el mensaje es otro. El mensaje no es, bueno, la realidad es que vos sos una víctima del sistema. Que creo que ahí, yo entiendo que dicen, bueno, nosotros vamos a prender un botón de la economía, que es la única frase que escucho, pero no escucho qué van a hacer con eso. Porque la obra, la gente se la adueñó y está perfecto es que lo adueñó. Yo creo que ahora lo que la gente está pensando, más allá del mensaje económico, es qué va a pasar con esas políticas. Porque eso no queda. O sea, todo el mensaje que sembramos en seguridad, en justicia, en una justicia libre, ¿dónde va a quedar? ¿Qué van a hacer? Porque son personas que piensan muy diferente. Vos nombrabas a Sergio Massa. Para mí Sergio Massa, y yo puedo decir como víctima, Ahora vamos a hablar con él, ¿eh? Como víctima, para mí fue un aliado. El Frente Renovador nos acompañó en todas las leyes, presentó un código penal, y presentó un código penal, pero aparte como ciudadanía le debemos que haya frenado el código penal de Zafarón y que era el código antipenal. Entonces yo digo, ¿qué hace esa gente toda junta? ¿Qué es lo que piensan de esto? Ahora vamos a volver... ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Claro que sí, vamos a volver a hablar del tema. Pero yo quería volver al eje de la cuestión, que es la economía, el plan económico, las dudas, el plan económico eventualmente, si gana el kirchnerismo. Mirá esta encuesta que hicieron entre empresarios de Mar del Plata, hoy en el coloquio de IDEA. Solo el 30% cree que la economía... Solo, ¿eh? El 30% cree que la economía va a mejorar a principios de 2020. Quizás supongan estos empresarios, los que dicen que va a mejorar, como supuso Macri con cierta ingenuidad, que el mero cambio de gobierno va a generar la confianza suficiente para que se recupere. Permítanme dudarlo. El problema de la crisis macroeconómica actual no se soluciona solo con un shock de confianza. Las mayores preocupaciones para los empresarios reunidos en Mar del Plata son... Mirá porque muchas de ellas tienen que ver con las tuyas, ¿eh? La tensión sindical que viene. Las demandas de aumentos araliales que no se puedan pagar. Insisto, que no se puedan pagar. Atención a las pymes. La obtención de crédito, porque las tasas hoy son impagables. La reforma impositiva. Para ser más precisos, más del 60% de estos empresarios en Mar del Plata cree que se viene un impuestazo al patrimonio. Una fuerte presión de gremios y organizaciones sociales y otro fuerte aumento a las retenciones a la exportación de los productos del campo. El casi seguro aumento de las retenciones fue anticipado por el propio Alberto Fernández a la mesa de enlace. Yo lo sé porque lo chequeé con el equipo del candidato. El candidato le dijo a los hombres de campo si quieren equilibrio fiscal o superávit fiscal vamos a tener que aumentar las retenciones. El equilibrio fiscal es una de las seis reglas de la economía que dicen tiene Alberto Fernández. Las otras cinco son superávit comercial, acumulación de reservas en el Banco Central, un dólar competitivo, desendeudamiento y paulatina baja de la inflación. Yo le digo no se puede hacer todo junto. No se puede hacer todo junto. ¿Cómo piensan lograrlo? En idea además analizaban con preocupación las 118 páginas del plan de los 100 días del partido justicialista que le presentaron a Alberto Fernández creo que fue la semana pasada para el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuándo estuvo en el PJ? La semana pasada. El coordinador fue Ginés González García y estas son las medidas más importantes. Toma nota, eh. Toma nota. Pesificación de las tarifas de servicio, transporte, combustible y energía. Congelamiento de esas mismas tarifas hasta que se haga y se termine una revisión integral para evaluar costos y planes de inversión de las empresas prestadoras de servicios. Restitución de las moratorias previsionales que permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aporte suficiente. Yo me quiero parar acá. ¿Cómo se va a financiar el sistema previsional así? Yo tengo mis dudas, eh. Hoy no se financia. El trabajador activo del sector privado y del público que trabaja no alcanza para financiar al resto de los jubilados. Puesta en marcha de paritarias libres con aumentos por encima de la inflación. Aplicación de un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad registrada por parte del sector financiero. No tengo los detalles. Aplicación de otro impuesto extraordinario con alícuota progresiva del 5 al 15% para personas que adhirieron al último blanqueo. Yo no adherí, no tenía que blanquear, pero los que blanquearon y los convencieron para blanquear. Ahora van a tener que pagar un nuevo impuesto si es que le prestan atención al documento del PJ. Incremento de haberes jubilatorios, pensiones y asignación universal por hijo. Está buenísimo. ¿De dónde van a sacar la guita? Convocatoria a una paritaria nacional docente para alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de pobreza en todo el territorio nacional. Estoy leyendo algunos de los puntos del documento económico del PJ. Restablecimiento de la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito de 10 puntos para los productos de la canasta básica de 5 puntos para el resto. Está buenísimo pero eso hay que financiarlo de alguna manera. Relanzamiento de precios cuidados que incluyan una canasta de 500 productos básicos con seguimiento o acuerdo de precios. ¿Los van a poder seguir? ¿Van a poder hacer un seguimiento de 500 precios en todo el país? Ojalá. Relanzamiento de la hora 12 pero con tasas del 0% y con promociones especiales para productos nacionales. Hoy en el coloquio de IDEA el empresario Marcos Galperín se hizo una pregunta sencilla y práctica que todavía no tiene una respuesta adecuada y a la altura. Sencilla. ¿Cómo puede funcionar una economía donde 6 millones de trabajadores privados financian y mantienen a 12 millones de pobres? Lo repito ¿cómo puede funcionar una economía donde 6 millones de trabajadores privados financian y mantienen no está mal que lo hagan a 12 millones de pobres? Enseguidita me dicen que ya está Sergio Massa voy a estar hablando con el candidato a diputado líder del Frente Renovador Sergio Massa. antes una información para separar el editorial que tiene que ver con lo judicial ¿con quién empiezo? Hugo Maquiavelli Facundo Pastor Cecilia Evana Hugo Maquiavelli dale adelante Luis después de 14 años la causa Skanska el primer gran escándalo de corrupción del anterior gobierno va a juicio oral recordemos varias instancias en el medio y la denominada cosa juzgada irrita recordemos allí van 31 personas en esta primera etapa a juicio oral Julio De Vido José Francisco López Néstor Alberto Ulloa entre otros son 31 pero falta una segunda etapa instruye el fiscal Stornelli en esta etapa el juez Sebastián Castanelo envió la causa a un tribunal oral pero atención que esto sigue y reiteramos se puso en ejecución y eso es lo relevante la cosa jugada irrita la causa la mantuvo en su momento el juez Jarvide se entendió que las pruebas no fueron entregadas oportunamente se volvió a investigar esto dijo la justicia y ahora va a juicio oral el caso es canca gracias Cecilia Devana buenas noches dale buenas noches Luis mañana en Comodoro vi que empieza el juicio por Yacyretá la represa hidroeléctrica ¿cuántos años tardan en llegar a juicio? 30 sí 30 años en 1989 se presentó la denuncia hay 3 empresarios acusados la denuncia como te decía es de 1989 y los funcionarios ya fueron condenados ahora los que llegan a juicio los empresarios es por administración fraudulenta se la considera el monumento a la corrupción a Yacyretá el fraude al estado fue por 191 mil millones de dólares Facundo Pastor dale mira Luis viajamos un rato a los 90 ¿te acordás de Víctor Alderete? recién Ceci hablaba y marcaba la cantidad de tiempo que pasó bueno hay prisión domiciliaria para Víctor Alderete prisión domiciliaria para Víctor Alderete es el ex titular del PAMI durante el menemismo su condena fue en el 2015 fue una condena acordada de 3 años y medio de prisión el delito de fraudulación por administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública ¿qué causa era por el pago de sobreprecios para la impresión en su momento de un libro que se llamó PAMI una transformación necesaria ¿qué es lo que va a pasar? bueno le acaban de fijar le acaban de poner una tobillera electrónica va a parar a su casa pero con ciertas restricciones tiene que pedir autorización con 48 horas de antelación para poder moverse de su domicilio por ejemplo para algún estudio médico tiene que solamente recibir visitas de su grupo familiar íntimo y de su abogado defensor o de su defensa y tiene que abstenerse a realizar actividades que sean incompatibles con su situación de detención Víctor Aldereta aunque parezca mentira 10, 15, 20 años después seguimos hablando de las mismas causas de corrupción judicial gracias Facundo después vamos a seguir con eso Sergio Massa gracias por atendernos sabemos que tenía un compromiso familiar lo interrumpimos unos minutos de lo que usted disponga una preguntita primero ¿por qué no estuvo en el acto de la Pampa Santa Rosa? ¿forma parte de la decisión suya de no participar de la campaña hasta que se recupere su mujer Malena Galmarini? no, no, no estoy ya trabajando en la campaña pero hoy teníamos un tema médico con Malena y fui ausente con un aviso ah bueno, bueno ¿lo pudo seguir el acto? lo pude ver un poquito por el teléfono ¿qué tiene para decir? que fue un acto muy lindo con una movilización muy ordenada estamos haciendo una campaña donde el tema de la participación la movilización de la gente está siendo en absoluto orden con mucha esperanza con mucha alegría y además creo que es muy bueno que podamos mostrar que el reencuentro de distintos dirigentes después de años de peleas de diferencias está puesto con la cabeza en que el 10 de diciembre empiece un nuevo gobierno en la Argentina bajo el liderazgo de Alberto Maza últimamente usted dijo entre otras cosas que creía no sé si lo dijo en Estados Unidos que Venezuela es una dictadura ¿sigue manteniendo esa posición? lo vengo diciendo hace 6 años Luis no es una novedad y tiene que ver con además mi solidaridad con Lilian Tintor con Mitzi Capriles con Antonio Ledesma con el propio Enrique Capriles con quien tengo además una relación personal y a mí me parece que un gobierno que encarcela estudiantes es un gobierno que no respeta los valores democráticos ¿no genera es cierto que hace tiempo que lo viene diciendo ¿no genera un ruido dentro del frente eso? ¿o se pueden convivir con distintas posiciones en un tema tan delicado como el de definir si Venezuela es una dictadura o un régimen democrático o consejos autoritarios como dijo Alberto Fernández? No, yo la verdad Luis es que veo que en algún sector de la formación de opinión en la Argentina hay como un doble estándar por un lado se nos exige una cohesión de opinión a quienes integramos el frente de todos mientras que la coalición gobernante actual hace cuatro años que tiene tres sectores tres partidos el PRO la coalición cívica y la unión cívica radical que en algunos temas han tenido opiniones distintas y eso no fue visto como una tragedia al contrario fue visto como una virtud de la misma manera y con la misma virtuosidad y con el mismo respeto por la opinión del que piensa distinto nosotros construimos una coalición que pretende desde el 10 de diciembre gobernar la Argentina respetando al que piensa distinto pero a diferencia de este gobierno que se cerró que transformó digamos la mirada del Estado en la mirada de un dueño que hizo que el presidente en lugar de ser presidente actuara como un patroncito de estancia nosotros tenemos la vocación de convocar desde el 10 de diciembre y Alberto lo ha planteado muchas veces a un acuerdo económico y social por la Argentina que siente inclusive a la oposición una mesa para definir las políticas de Estado empezamos en la lucha contra el hambre pero lo vamos a hacer alrededor de temas como la educación el desarrollo industrial la productividad de la Argentina la ciencia y la tecnología el valor agregado las exportaciones argentinas porque estamos convencidos de que estamos frente a una de las últimas oportunidades de Argentina y queremos hacerlo bien hablando de las últimas oportunidades de Argentina el problema económico es gravísimo un mero acuerdo económico social de precios y tarifas puede llevar la economía adelante o es mucho más que eso y a ver yo espero que no sea así pero yo presumo que cada sector va a tironear para su lado y en la Argentina hay tantas corporaciones como intereses y no va a ser tan fácil hacer ese acuerdo no estoy de acuerdo Luis desgraciadamente tengo una opinión distinta porque yo veo una enorme vocación lo vivimos ayer estaban las cerealeras las bolsas de cereales las aceiteras los productores agropecuarios el sector de la carne el sector avícola sentados con Alberto con Daniel Arroyo con Santiago Cafiero conmigo alrededor de la mesa pensando qué podían poner ellos en esta idea de empezar a contribuir en la construcción de un acuerdo económico y social lo viví en mi diálogo con sindicalistas lo vive todos los días Alberto en la construcción de los distintos acuerdos y yo creo que precisamente la gravedad del fracaso de Macri abre la oportunidad de que todos tomen conciencia de que estamos en un momento en el que hay que poner el hombro pensar en positivo contribuir a la construcción de esa Argentina desarrollada con educación con ciencia y tecnología con trabajo a la que aspiramos todos Maza usted comparte la opinión de Alberto Fernández creo que lo dijo en algún momento no sé si fue hoy pero en otro momento lo dijo de que el gobierno de Macri es el peor gobierno de la democracia en todo caso se la comparte ¿en qué se basa? Compite con el de De la Rúa van cabeza a cabeza Macri deja 40 puntos de pobreza deja la deuda argentina contra el PBI más alta de la historia ha perdido el valor de la moneda cuatro veces tenemos 300% de inflación la inflación más alta de los últimos 25 años pero sobre todas las cosas ha caído el nivel de actividad ha pagado el mercado interno los jubilados perdieron 20% de poder de compra los trabajadores perdieron 17% de poder de compra si eso no es el peor gobierno desde la vuelta de la democracia se parece bastante Más a cuál es su opinión sobre las declaraciones de Grabois a mí sobre todo me preocupan las últimas más allá de las otras poniéndole una especie de ultimátum al próximo presidente incluso Alberto Fernández de 100 días que 100 días no hace lo que tiene que hacer van a salir de nuevo a las calles y nos van a volver a presionar cuál es su mirada sobre eso que en 100 días vamos a estar levantando a la Argentina que vamos a tomar los primeros 100 días las medidas que van a permitir que Argentina se ponga de pie yo entiendo que desde distintos sectores cada uno pueda dar su opinión individual pero nosotros tenemos la convicción desde el frente de todos que las medidas y sobre todo el compromiso para reconstruir el poder de compra del salario para reactivar el mercado interno para bajar la presión impositiva pero sobre todo generar nuevas inversiones para rediscutir con firmeza el acuerdo con el fondo y encontrar un camino de solución con los bonistas que confiaron en la Argentina nos permita que en 100 días estemos despegando hacia un país mucho mejor que el desastre de tierra arrasada que deja Macri Massa entre las ideas del documento económico del partido justicialista está la pesificación de las tarifas y congelamiento hasta que se revise el plan de inversiones de las empresas distribuidoras y productoras de energía entre otras cosas ¿usted comparte esa idea? bueno primero hay que mirar distribución es una cosa generación es otra en distribución yo le podría poner ejemplos de mi provincia la provincia de Buenos Aires donde la tarifa de LAP o de EDES o de DEN ya está pesificada entonces alguien me podría decir bueno pero entonces el problema está en la generación y en la generación usted tiene un problema que es el negocio de los amigos porque cuando usted mira el spot eléctrico y mira las compras y mira la capacidad de despacho de las empresas se encuentra que hay centrales que tienen 50 años que ya están recontra amortizadas las construyó el Estado pero como son de amigos del poder o de la familia presidencial tienen un precio de 20 y de despacho del valor del mega de energía que no se corresponde con el esfuerzo que hicieron aquellos que vinieron a la Argentina que invirtieron en turbinas eólicas que invirtieron en generación de energía solar o en centrales de ciclo combinado entonces claramente hay que tomar los dos sectores de manera separada y hay que trabajar en una planificación que sobre todas las cosas permita bajar la presión en la vida cotidiana de la gente y de las tarifas porque centralmente Luis el problema más serio con el que nos enfrentamos hoy en la Argentina y yo le diría el fracaso más grande de este gobierno o el espejo más crudo con el que se enfrenta Macri es que más allá de su gira de despedida por todo el país él pasea por los pueblos y no visita la realidad que está dejando que es heladeras vacías jubilaciones que no alcanzan telegramas de despidos comercios que cerraron pymes que no llegan a pagar las cuentas a fin de mes y yo entonces entiendo que el esfuerzo de recuperar salarios jubilaciones el esfuerzo de volver a poner el mercado interno que representa el 80% del PBI de la Argentina el 80% de la potencia de nuestro avión Luis es el mercado interno es muy importante y yo quiero muy gráficamente plantearle cuál es el problema hoy del mercado interno argentino de la economía porque no es que claro la plata no es que desapareció o sea la plata que no está en su bolsillo en el bolsillo del jubilado en el bolsillo del trabajador o en el bolsillo del PYME está en el balance de empresas como Enel que giraron dividendos a Italia y que no reinvirtieron que son amigos del presidente o autopistas del sol que tardaron 10 años en llevar adelante la construcción del tercer carril a Tigre a pesar de tener varios aumentos de tarifa me parece que ahí es donde está lo que no está en el bolsillo de la gente y me parece que esa es la cuenta que tenemos que equilibrar entre otras cosas porque ese es el rol del Estado en los países en vías de desarrollo como la Argentina el rol del Estado es construir igualdad de oportunidades es equilibrar fuerzas para que no haya concentración que permitan movilidad social ascendente si hay algo que ha distinguido a la Argentina Luis le robo 30 segundos más si hay algo que ha distinguido a la Argentina es precisamente la potencia fabulosa de la clase media y si hay algo que ha destruido este gobierno es a la clase media más a usted dijo en 100 días vamos a prender los motores yo supongo que entonces le van a sacar a los que más tienen para darle a los que menos tienen primero eso existe o la devaluación le pegó a todos por igual y segundo cómo van a hacer con un impuestazo la devaluación le pegó a Luis la devaluación le pegó a todos por igual salvo algunos pequeños sectores porque a mí me duele ver que los bancos ganan fortunas mientras pagán y tiene que suspender el personal en ARCOR pues yo quiero una Argentina que genere empleo no rentabilidad fácil usted cree que un país es viable con 80 puntos de tasa de interés usted cree que un país es viable con 6% de inflación este mes 4% el mes que viene 4% el mes que viene me parece que el problema es entender que sin un programa monetario serio sin un programa fiscal serio nosotros vamos a construir la Argentina del equilibrio fiscal del superávit comercial a partir de vender trabajo argentino al mundo y vamos a sostener un tipo de cambio competitivo y un sistema tributario que empiece a tornarse competitivo para recuperar competitividad frente al mundo y para vender el trabajo argentino al mundo ¿van a aumentar impuestos fuertemente al patrimonio y a las transacciones financieras o a los bancos? Mire le voy a poner un ejemplo claro Luis usted imagino que debe tener un departamento en capital donde vive y en el impuesto a los bienes personales usted paga más por ese departamento de lo que paga el que tiene la plata afuera no le pedimos al que tiene la plata afuera que pague más lo que le pedimos es que traiga los dólares porque Argentina necesita dólares y entonces vamos a promover la vuelta de esos dólares a la Argentina y obviamente que al que siga especulando afuera de la Argentina con renta que evadió impuestos en la Argentina porque recordemos que la plata del blanqueo es plata de gente que evadió durante muchos años impuestos en la Argentina y que se le dio la oportunidad de exteriorizar su patrimonio y blanquear ¿cómo piensa el PYME que todos los días abre la persiana que paga impuestos cuando ve que por su fábrica paga menos paga más en bienes personales que el que tiene una cuenta en Suiza se siente un idiota Luis y entonces le va a cobrar un impuesto extra al que tiene una cuenta hay que construir no hay que construir una matriz tributaria más progresiva mirándola integralmente hay que animarnos a ir a una reforma del sistema tributario que sea mucho más progresiva que sea con una mirada mucho más benévola para la pequeña y mediana empresa y el comercio y la transición que tiene un costo la transición que tiene un costo digamos también se va a ver de alguna manera aliviada por la rediscusión digamos de todo lo que es el complejo deuda que tiene tres bolsas deuda intrastado deuda con multilaterales y deuda con bonistas y a partir del nuevo perfil de deuda de la Argentina vamos a poder aliviar la carga que hoy tiene el Estado alrededor del tema de pago de obligaciones de deuda ahora Luis yo le quiero decir una cosa yo a veces veo que frente a cada uno de las de las enunciados de las propuestas que hacemos nos miran nos sacan radiografía nos toman examen y estamos dispuestos a rendir todos los exámenes porque además todos los que formamos o integramos el frente de todos tenemos experiencia de gestión probada yo en mi caso en el ANSES en Tigre en la jefatura de gabinete pero a mí me gustaría también que perdamos un ratito en analizar y en mirar las medidas que tomó el presidente desde la PASO hasta acá porque la corte acaba de de alguna manera decirle irresponsable y mal administrador en el fallo al presidente y me parece que ese es un tema que no se discute tengo poquito tiempo más y necesito hacerle quiero hacerle una última pregunta ¿cuál es su posición exacta sobre la decisión a mi entender delirante de la Comisión Provincial de la Memoria y delirante el juez pidiéndole a la Comisión Provincial en la Memoria que se investigue y que se trate como espías a un grupo de periodistas independientemente de que yo esté en el medio bueno a ver ya fijé posición pública ayer o anteayer salió en todos los medios muchos colegas suyos inclusive me agradecieron la posición yo creo en la libertad de expresión el punto 8 del acuerdo del frente de todos es precisamente el de sostener afianzar consolidar y no afectar la libertad de expresión en la Argentina y de alguna manera inclusive ayer al fijar mi posición de defensa de la libertad de los periodistas para opinar para investigar para publicar algunos de los integrantes de la Comisión de la Memoria me acercaron su opinión respecto de que en realidad ellos no quieren afectar a los periodistas que al contrario que lo que pretenden es que se investigue las actividades ilegales y el mal uso por parte de algunos fiscales de algunos miembros del Poder Judicial y de algunos miembros de inteligencia de la información yo en la medida que se investigue actividad ilegal de espionaje de sectores para policiales o para estatales bienvenido ahora la libertad de expresión la libertad de opinión aún cuando usted sabe porque han sido muchos muy críticos conmigo yo la voy a defender porque cuanta más libertad tenga la Argentina más rica va a ser la Argentina Maza gracias por atendernos gracias por interrumpir el encuentro familiar que tenía y atendernos muchísimas gracias bueno muy bien Luis yo tengo que preguntarte ya voy yo tengo que preguntarte por el tema de la Comisión Provincial de la Memoria porque vos sos periodista y obviamente te debe afectar tenemos poquitos minutos discúlpame el tiempo porque es medio difícil de manejar el móvil vos sabés fue interesante bueno muchísimas gracias hubo definiciones importantes muchas gracias y promesas de campaña que no se van a poder cumplir de ninguna manera bueno vos y además ahora no está me hubiera gustado preguntarle cuántos sapos se tragó citando a Berna Maza para volver a estar en ese lugar porque hoy Berna dijo que se tragó algunos sapos exactamente y que los dirigentes siempre quedan parados pero lo que pasa es que no saqué el móvil sería no me gusta hacer eso cuando no está la gente por eso me hubiera gustado preguntarle sería descorter perfecto ¿cuál es tu mirada sobre la Comisión Provincial de la Memoria y lo que hizo Ramos Paella? cuando vi la información acerca del dictamen de esta comisión casi me estalla la cabeza porque es algo que no se puede admitir de ninguna manera este avance sobre el periodismo de investigación especialmente ¿no? el periodismo de investigación que es dentro del periodismo una herramienta fundamental para la república que además termina colaborando con la justicia al atacar al periodismo de investigación vos estás atacando a la justicia estás atacando a las instituciones fundamentales de nuestro país y el violentar la cláusula del artículo 43 de la constitución que es la reserva de la fuente es atacar el corazón del periodismo de investigación y criminalizar el trabajo que hacen los periodistas yo me defino como uno de ellos porque lo he hecho muchos años y si si llevo algo con orgullo de mi trabajo durante muchos años es exactamente esto esto es la piedra angular de la vida republicana la libertad de prensa y la libertad de expresión y cuando empezás a atacar eso estás atacando las mismas instituciones la misma base del sistema republicano de ninguna manera se puede admitir esto de ninguna manera ese dictamen puede ser tomado en serio por un juez y si es tomado en serio vamos a llegar a lo que decida como eventual cosa juzgada irrita o algo totalmente apelable esperemos que los órganos superiores de la justicia revisen esta conducta del juez Ramos Padilla que es muy peligrosa porque además está avalada por sectores políticos que pretenden ejercer el gobierno en los próximos años yo ayer decía que la mirada es nos quieren convertir en pseudo delincuente de nosotros para que no investiguemos a los delincuentes que ya o presuntos delincuentes que ya están procesados en una de las causas más graves que son los cuadernos de la corrupción que no se pueda preguntar si no te dan permiso que no se puede averiguar si no te dan permiso una locura una locura tiene que ver con voces no con la protección de periodistas en segundo volvemos los Haroldos vino finos con Ángel los Haroldos State mucho más de lo que esperas los Haroldos State mucho más de lo que esperas me decías que llegó una carta a todos los diputados no sé si a todos a varios nos llegó una carta de la Comisión Provincial de la Memoria ¿cómo está tu vida personal? explicando no estamos en el aire perdón íbamos a ir volviendo ¿cómo está estudiando eso? no no me llamó la atención la carta porque decía nuestra tarea es tal como diciendo ante las opiniones yo lo entendí como ojo con lo que opinás porque nosotros hacemos tal cosa el informe yo busqué en la página no está liberado está por partes entonces si es tan claro lo que hacen y tienen el fundamento para hacerlo liberan el informe lo leemos opinamos y si puede ser que lo que opinamos no le guste a todos todo muy raro ¿cómo está tu vida personal Carolina? está muy bien con mucho trabajo pero muy bien obviamente lo superaste el episodio ¿no? pero ¿cómo lo llevas en la vida? lo llevas como no te digo con orgullo porque lo que pasaste lo pasaste pero ¿cómo lo...? no sé si se supera yo había hablado con víctimas o sea obviamente el proceso es muy de a poco la justicia creo que en un punto la justicia hace bien a la víctima y nosotros luchamos mucho por eso porque es reparadora recibir justicia es reparador y todas las víctimas que peleamos por justicia algunas estamos en política otras no pudimos pelear por eso porque tuvimos una reparación judicial creo que es importante seguir peleando por eso y este gobierno ha puesto a la víctima en el eje del proceso penal cosa que era inexistente o sea las víctimas no éramos escuchadas éramos silenciadas cosa que hoy es impensado o sea a mí no me conviene lo que pasa en tal gobierno no lo escucho lo escondo esto no va a suceder de ninguna manera mientras siga gobernando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal yo te agradezco que hayas venido hoy acá gracias a ustedes Luis Otero la última ¿aspirás a ganar Avellaneda? difícil la patriada aspiro a servir a servir a mi ciudad a mis vecinos aspiro a poder resolver problemas si el pueblo de Avellaneda me elige voy a tener esa posibilidad no me importa el cargo me importa lo que puedo hacer me importa lo que puedo hacer después de muchos años de haberme preparado ¿sigue caliente la campaña en Avellaneda? porque en un momento y que es difícil si es uno de los territorios más difíciles de la provincia de Buenos Aires ¿sigue caliente la campaña en Avellaneda? porque en un momento vi que hubo violencia y los quisieron correr un poquito hay una forma de hacer las cosas que es violenta hay insultos sin ir más lejos cuando venía para acá en la puerta del estacionamiento ¿qué te dijeron? no se puede decir si bien es el horario de protección al menor ¿y vos qué le dijiste? yo nada no voy a contestar nunca lo he visto es más los que estaban conmigo medio como que amagaron a contestar y le dije no conteste nadie porque la violencia tiene que quedar expuesta como lo que es eso no es hacer política eso no es republicano lo que nosotros pensamos es que lo que vale es el debate lo que vale es la oposición de ideas y la propuesta por eso no hacemos campaña agresiva no vamos a agredir ni atacar a nadie simplemente lo que señalamos es que de todos los carteles que hay en Avellaneda de la campaña nuestra quedan pocos quedan pocos muchos han sido rotos vandalizados extraídos sustraídos seguimos poniendo gracias pero se van gracias Luis gracias por haber venido hay suerte en las elecciones y no los veo muchas gracias ¿dónde está mi cámara? acá señoras y señores nos despedimos pero quiero recordarte que el domingo a las 7 de la tarde hacemos para A24 y para América un programa especial que es la previa del debate final repito domingo 19 horas A24 América la previa del debate final buen fin de semana para todos chau chicos gracias chau chau chau